Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cultura General. Hoy haremos 50 preguntas sobre aves. Recuerda que tendrás 5 segundos para responder. ¿Estás listo? Pregunta número 1. ¿De dónde es nativo Rosela Carmesí? El perico elegante mide alrededor de 36 centímetros de largo, incluida su larga cola. Hay 6 subespecies, en 4 de las cuales predomina el color rojo. Todas tienen las mejillas azules con un patrón escamado negro en las partes superiores y los laterales de las alas. La cola es azul. Pregunta número 2. El sorsal robin, también es conocido como... Está principalmente activo durante el día y se reúne en grandes bandadas durante la noche. Su dieta consiste en invertebrados, al igual que frutas y bayas. Es una de las primeras aves en reproducirse al regresar de la migración invernal. Construye su nido de hierba, gruesas, ramitas, papel y plumas. Que unta con barro y amortigua con hierba u otro material blando. Pregunta número 3. ¿Cuánto vive el ave Martín Pescador? Se encuentra en aguas tranquilas o de flujo lento, como lagos, canales y ríos en tierras bajas. En invierno, algunos individuos se trasladan a los estuarios y a la costa. Su pico es de unos 4 cm de largo y puntiagudo. Tiene patas cortas, de vista muy aguda, en la que cada ojo se usa por separado en el aire y ambos ojos se usan juntos en el agua. Pregunta número 4. ¿La envergadura de sus alas es…? La garza real fue asociada en el antiguo Egipto con el sol, el renacimiento y la creación. Durante el cortejo, el macho regala palitos a la hembra para la construcción del nido. Cuando está terminado, el macho llama a la hembra desde el interior del nido, pero solo acepta que ella entre cuando lo hace de forma tranquila y disimulada. De lo contrario, la echa para que lo vuelva a intentar. Pregunta número 5. ¿La chara crestada puede medir de…? Medio negro, medio azul, con cresta larga y negra. Se encuentran en bosques de hoja perenne desde el oeste de Estados Unidos hasta Nicaragua. La chara crestada es muy hábil para imitar sonidos. Puede imitar otras aves, ardillas, perros, gatos, gallinas y algunos objetos mecánicos. Su alimentación es omnívora, variando entre vallas y semillas hasta pequeños insectos. Pregunta número 6. ¿Cuánto mide la cola de un pavo real? El pavo real es el ave nacional de la India. Tiene una gran necesidad de compañía. Se entristecen si llegan a estar solos. Comen plantas, pétalos de flores, semillas, insectos, pequeños reptiles y anfibios. Solo el macho posee el gran abanico radiante en su cola y el principal uso es para atraer la atención de las hembras. Pregunta número 7. ¿Los frailes cilios en qué océano viven? Habitan el norte del océano Atlántico. Es un animal pequeño y rollizo, de unos 28 a 30 centímetros de longitud y de unos 400 a 650 gramos de peso en su etapa adulta. En invierno, las mejillas de color blanco cambian a negro o gris oscuro. Pueden alcanzar hasta 90 kilómetros por hora en su vuelo y es un buen nadador, logrando sumergirse a 60 metros de profundidad por poco más de 20 segundos. Pregunta número 8. ¿Cuánto mide de longitud la paloma crestada? De coloración azulada grisácea con cresta azul elegante, pecho castaño e iris rojo. Solamente ponen un huevo, el cual eclosiona después de 30 días. Habita en bosques del norte de Nueva Guinea y las islas circundantes. Debido a la continua destrucción del hábitat y la caza para la obtención de sus plumas y carne, esta paloma está en estado casi amenazado. Pregunta número 9. ¿Cuánto más adulto sea, las plumas de sus alas serán más...? En invierno pueden formar pequeños grupos, pero raramente se asocian con otros patos. Suelen alimentarse al atardecer, sobre todo de plantas y semillas, tanto en tierra como en agua. Anidan en agujeros de árboles cercanos al agua. En Asia fueron y son considerados animales portadores de buena fortuna, amor y afecto conyugal, de tal forma que en China se da como regalo principal en las bodas más importantes. Pregunta número 10. ¿En la naturaleza cuántos años puede vivir la grulla coronada? Habita en pantanos donde se alimenta de grandes insectos, ranas, sapos, cereales y otros vegetales. Vuela pesadamente con el cuello y las patas algo caídos y descansa en los árboles. Habita comúnmente en la sabana africana al sur del Sahara, aunque suele anidar en hábitats más húmedos. Pregunta número 11. ¿Se sumergen en el agua cayendo verticalmente a velocidades de hasta A? Las plumas son impermeables, lo que les permite pasar largos períodos en el agua. La impermeabilización la consiguen untando las plumas con la secreción producida por una glándula sebácea que esparcen por el cuerpo usando el pico o la cabeza. En la cara tienen un área desnuda con la piel de color negro, lo que les da una expresión facial característica. Pregunta número 12. ¿Los coromoranes nidifican en colonias de hasta A? Se impulsan principalmente con las patas y pueden zambullirse durante más de un minuto, alcanzando una profundidad de unos 10 metros para capturar peces y alimentarse. A diferencia de la mayoría de las aves acuáticas, sus plumas no son completamente impermeables, por lo que mojadas aumentan de peso, lo que les permite hundirse más y bucear con facilidad. Una vez en tierra, extiendan las alas para secarlas. Pregunta número 13. ¿Qué tipo de ave es? Se alimentan del suelo con cereales, hojas e invertebrados. Para dormir se sube a los árboles, allí se sienten protegidos. Si bien pueden volar torpemente en ráfagas cortas, prefieren correr y pasar la mayor parte del tiempo en el suelo. Los machos suelen ser muy agresivos. Fuera de la época de celo, viven en áreas de praderas cercanas a bosques cerrados, en el propio corazón de China. Pregunta número 14. ¿El origen del loro arcoiris son islas del...? Tienen en la lengua una especie de filamentos con los que recogen el néctar de las flores para alimentarse, ya que la base fundamental de su alimentación cuando están en libertad es el néctar. A menudo viajan juntos en parejas y de manera ocasional responden a las llamadas para volar como una especie de bandada. Son grandes imitadores, en parte gracias a la morfología de su lengua carnosa. Pregunta número 15. La gente creía que la bubilla daba... La cresta larga suele mantenerse cerrada, pero a menudo se despliega justo después de posarse en el suelo. Su manera de volar es errática y ondulante. Esta especie tiende a contener copiosas cantidades de heces en los nidos, lo cual hace que vuelan muy mal, sirviéndole como protección muchas veces, alejando así a posibles depredadores. Pregunta número 16. ¿Es el ave nacional de...? Suelen vivir en pastizales, en las sabanas y en los bosques abiertos. Come más que nada insectos diversos, lagartos, escorpiones y pequeños roedores, pero también se alimenta de anfibios y de cangrejos. Son muy llamativas cuando realizan vuelos espectaculares y piruetas muy veloces. Pregunta número 17. ¿Hasta qué distancia por día puede recorrer para encontrar comida? Es una de las rapaces más características de toda la fauna africana, de gran tamaño, aproximadamente un metro de alzada y de hábitos semitterrestres. Se distingue del resto de las rapaces por cazar en el suelo. Recorre a zancadas los herbazales, al acecho de presas que van desde saltamontes a culebras y mamíferos de pequeño tamaño. Pregunta número 18. ¿Cuántas subespecies existen? Si una cosa define a este pájaro es su cresta. Todas las aves de esta especie cuentan con una curiosa cresta de diferentes colores en lo alto de su cabeza, además de tener una cola larga y redondeada, unas alas puntiagudas y un pico pequeño y con forma de gancho, apto para la ingestión de frutas, hojas y pequeños animales. El pico es el elemento diferenciador de las hembras y los machos. Es un ave procedente de África. Pregunta número 19. ¿Vive en las sabanas y bosques abiertos del centro de…? Amistoso, honesto y muy inteligente. Es siempre el alma de la fiesta. Se los conoce por ser enérgicos, animados e increíblemente sociales dentro de sus bandadas. También pueden vivir hasta una edad madura de 50 años. Prefieren hacer todo en pareja y son muy leales a sus compañeros. Juegan un papel importante en sus hábitas, ya que dispersan las semillas y las nueces de las que se alimentan. Pregunta número 20. ¿Dónde vive la cacatúa colirroja? La especie generalmente se encuentra en los bosques de eucaliptos o junto a los cursos de agua. En las zonas más al norte del país, estas cacatúas se ven en bandadas, se alimentan de semillas y anidan en cavidades, por lo que dependen de los árboles de gran diámetro. Las cacatúas colirrojas son las cacatúas negras más adaptables para la avicultura, aunque como el resto de cacatúas negras, son raras de ver fuera de Australia. Pregunta número 21. En Estados Unidos su venta se encuentra prohibida desde el año... Es un pájaro cantor con una longitud corporal de 21 a 23 centímetros. Tiene un distintivo penacho y una máscara en la cara que es negra en el macho y gris en las hembras. El plumaje del macho es rojo brillante, mientras que el de la hembra es de un tono opaco que mezcla rojo y marrón. El cardenal norteño es predominantemente granívoro, pero también se alimenta de insectos y frutas. Pregunta número 22. Aproximadamente cuántas veces al día picotea? Tiene fuertes picos para taladrar y tamborilear en los árboles. Sus lenguas son finas, puntiagudas y con pequeñas cerdas para extraer la comida. Da cabezazos a la madera hasta 16 veces por segundo. Y la fuerza de cada picotazos es mil veces la de la gravedad. Su cráneo pesa tan solo un 1% de su peso corporal porque está compuesto por huesos esponjosos, llenos de pequeñas cámaras que alojan aire que amortiguan el impacto. Pregunta número 23. Los colibríes son las únicas aves que... No tienen el olfato por lo que buscan y encuentran la comunidad gracias a los colores llamativos de las flores. La migración de los colibríes puede llegar a alcanzar una distancia de hasta casi 800 kilómetros. Muchísimo para unas aves tan pequeñas. Mueven las alas entre 100 y 200 veces por segundo. Y pueden llegar a alimentarse aproximadamente entre 8 y 10 veces por hora. Pregunta número 24. A los búhos se les dificulta... Es un excelente depredador al que muchos otros tipos de aves temen. Es una especie de ave que no se ve muy a menudo. Casi siempre se encuentran viviendo solos, aunque pueden formar pareja o un pequeño grupo en algunos lugares. Pero esto es muy raro. No es tan amigable como nos pensamos. Los búhos son bastante peligrosos. Pueden atacar en cualquier momento y causar graves daños con sus afiladas garras. Pregunta número 25. La mayoría de loros memoriza 50 palabras. ¿El loro gris cuántas? Se encuentra amenazado por la pérdida de hábitat y por las capturas para ser vendido como mascota. Por lo cual está prohibida su tenencia, venta y comercialización. Se trata de un ave caracterizada por su elevada inteligencia y por su capacidad de memorización y repetición de palabras. Su aspecto es inconfundible por su pico negro, su plumaje de color gris y su cola roja. Pregunta número 26. ¿Cuántos litros de agua puede contener el pelícano en su pico bolsa? Debajo de su piel tienen bolsas de aire que les permite flotar en el agua. Hay ocho diferentes especies de pelícanos y todas comparten el característico saco gular que los hace tan famosos. No lo utilizan para almacenar alimentos, sino para atraparlos. Es como una red de pesca. Luego de cazar a su presa, que usualmente son peces, los pelícanos drenan el exceso de agua y se acomodan para comer. Pregunta número 27. ¿Cuánto puede llegar a pesar el cóndor andino? Es el ave de rapiña más pesada del mundo. Sus alas desplegadas miden alrededor de 3,3 metros. Los incas creían que era inmortal. Representaba el Anan Pacha, el mundo de arriba donde se encontraban todos los dioses. Está presente en 4 escudos nacionales. Bolivia, búsqueda de horizontes sin límites. Chile, fuerza. Colombia, libertad y orden. Y Ecuador, poderío, grandeza y valor. Pregunta número 28. ¿Los flamencos pueden permanecer con su pareja por...? Pueden medir hasta un metro y medio de altura. Los flamencos suelen descansar de pie, habitualmente sobre una sola pata, la cual van cambiando casi de forma inconsciente mientras duermen. La dieta de los flamencos se compone principalmente de algas, crustáceos, insectos y plankton. La mayor parte de estos alimentos contienen carotoides, unos pigmentos naturales que le confieren su característico plumaje rosado. Pregunta número 29. ¿El alcohol peregrino en caída libre puede promediar velocidades de hasta...? Su alimentación está basada en las presas que puede cazar volando a elevada altitud. Ejecutan persecuciones o vuelos en caída libre a una velocidad de casi 300 kilómetros por hora, dejando inconsciente a sus presas pero capturándolas en el aire sin dejarlas caer al suelo. De igual modo, pueden realizar vuelos a baja altitud y mantener un mayor control visual sobre cualquier presa sin que ésta pueda darse cuenta. Pregunta número 30. ¿Los albatros, sin necesidad de batir las alas, qué tiempo podrían planear? Se sabe que estas aves oceánicas pueden llegar a sus 60 y posiblemente incluso sus 70 años. Tienen una envergadura de alas de hasta 3,6 metros, sin realizar un solo aleteo. Pueden volar durante varios cientos de millas, una hazaña notable que ninguna otra criatura voladora es capaz de hacer. ¿Cuál es el gran secreto? En los viajes largos, estas grandes aves pasan la mitad de su tiempo de cara al viento y lo utilizan para ascender. Pregunta número 31. Debido a la metabolización de los alimentos, el Ampelis europeo puede. El Ampelis europeo consume grandes cantidades de frutos. Tiene un gran hígado que ayuda a convertir el azúcar en energía. Pueden metabolizar con mayor eficacia el etanol, producido de la fermentación de los frutos azucarados, más que los seres humanos. Pero esto puede conducir a un estado de ebriedad, a veces fatal. Para compensarlo, beben mucha agua o comen nieve en invierno. Pregunta número 32. ¿Cuál de las siguientes opciones ingieren los guacamayos? Los guacamayos no se enferman gracias al truco de ingerir regularmente grandes dosis de arcilla, muy rica en minerales, cuya función sería neutralizar el efecto de las posibles toxinas que pudieran tomar por accidente. Pueden comer de todo, excepto aguacate, perejil y chocolate. Además, les encanta divertirse abriendo frutos secos con cáscara. Son omnívoros, comen casi cualquier cosa. Pregunta número 33. Para poner sus huevos, ¿cuántos nidos construye el cuco común? Que otro pájaro construya el nido, empolle sus huevos y alimente a sus crías. Esa es la compleja meta del cuclilio tejedor, también conocido como cucos. Incluye a varias especies de pájaros parásitos que dejan en manos de otros la responsabilidad y la carga de criar a sus polluelos. Los cuscos suelen parasitar los nidos de otras especies y colocar allí sus huevos, con el fin de que sean otras madres las que los mantengan. Pregunta número 34. El canto de la cucacurra se parece a... Es muy famoso el sonido que emite porque parece una carcajada humana. Además, por cacarear al amanecer y al anochecer, en algunos sitios se le llama el despertador del arbusto. La cucacurra común es un animal monógamo que anida en los huecos de los árboles. Es un ave australiana de tamaño considerable si se compara con los demás martines pescadores existentes en el mundo. Pregunta número 35. El pingüino del cabo vive en... El pingüino africano posee un tamaño mediano y una apariencia robusta. Miden alrededor de 45 a 70 centímetros de altura y los ejemplares más grandes pueden pesar hasta 5 kilogramos como máximo. Se alimentan principalmente de boquerones, sardinas, arenques, calamares y crustáceos. Cuando van de casa hacia el mar abierto pueden alcanzar velocidades de 20 kilómetros por hora. Pregunta número 36. Tiempo para cocer un huevo duro de avestruz. Un huevo de avestruz pesa entre 1 y 2 kilos. Equivalente a unos 24 huevos de gallina. Son de color blanco o amarillentos. Posiblemente esto evita que se recalienten en el sol de la sabana. Son los huevos más grandes de todas las aves. Llegan a medir 25 centímetros de largo. Según dicen su labor es muy similar al huevo de gallina. Algo más dulce, suave, más cremoso y esponjoso con el batido. Pregunta número 37. ¿Por qué esta ave es peligrosa? Dada sus dimensiones, el casuario no puede volar, pero es capaz de correr a una velocidad muy rápida y tiene mucha fuerza. Una de sus características distintivas es la que lo convierte en el pájaro más peligroso del mundo. Tiene unas enormes garras que pueden llegar a medir 10 centímetros. Son aves solitarias muy agresivas que viven en la selva lluviosa tropical, donde se alimentan de las frutas caídas de algunos hongos y pequeños animales. Pregunta número 38. ¿A qué profundidad máxima registrada se sumergió el colimbo común? Es un excelente buceador. Normalmente es capaz de sumergirse hasta unos 50-60 metros, aunque habitualmente lo hace hasta una profundidad de unos 10 metros. Se puede mantener bajo el agua durante varios minutos, recorriendo grandes distancias, entre 20 y 200 metros, para capturar peces y otras presas. Además, poseen una excelente visión bajo el agua que les permite ver a sus presas desde una larga distancia. Pregunta número 39. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el pingüino emperador sumergido? Cazan peces y otras especies marinas en van abierto o en grietas del hielo. Pueden sumergirse hasta casi 550 metros de profundidad para soportar el frío, reducen su metabolismo y el flujo sanguíneo a los órganos no esenciales. Y para hacer frente a la presión del agua durante las inmersiones, han desarrollado huesos sólidos en lugar de los huesos comunes entre las aves. Pregunta número 40. ¿La perdiz roja para proteger a sus pichones? La perdiz roja es un ave principalmente terrestre y sedentaria. Forma bandada fuera de la temporada de reproducción. Se reproduce en planicies abiertas y montes bajos de clima seco. En general se alimenta de semillas y de más materia vegetal. Pero los jóvenes en particular gustan de los insectos como un suplemento proteico esencial. Se extiende por Francia, la península ibérica y el noroeste de Italia. Pregunta número 41. ¿Tiene el récord de kilómetros recorridos en una migración? ¿Cuál es? Es elegante, con alas extremadamente largas y cola bifurcada. Vuelan a alrededor de 35 a 40 km por hora. En la naturaleza viven de 20 a 30 años en promedio. Viajarán un promedio de 2.400.000 km a lo largo de toda su vida. Es como si hicieran 3 viajes a la luna ida y vuelta. Son tan buenos planeadores que incluso pueden dormir mientras planean. Pregunta número 42. ¿Qué capacidad tiene el cuerpo? La inteligencia de los cuervos y su capacidad para aprender, razonar y recordar resulta impresionante. Al igual que los loros cuentan con un lenguaje muy desarrollado, tanto que son capaces de imitar sonidos como un ladrido o un aullido de lobo. Pero no solo animales, también pueden imitar la voz humana. Pregunta número 43. ¿Cuál es la altura máxima que voló el buitre de Rupel? El récord lo ostenta un buitre de Rupel que chocó contra un avión que sobrevolaba Costa de Marfil a 11.277 metros. Son criaturas de las zonas más áridas y montañosas de África. Duermen en repisas rocosas, inaccesibles o en los árboles. Unas dos horas después del amanecer comienzan a patrullar por las llanuras en busca de alimento. Pregunta número 44. ¿Cuántas vértebras cervicales tienen los cisnes en el cuello? No hacen migraciones, sino movimientos puntuales dictados por la búsqueda de nuevas áreas de alimentación o reproducción. En caso de sequía extrema, se han observado movimientos de larga distancia hacia los humedales. Las parejas suelen estar unidas de por vida, pero a veces se pueden encontrar un macho para dos hembras. Los cisnes negros mudan una vez al año perdiendo casi todas sus plumas, lo que les impide volar haciéndolos extremadamente vulnerables. Pregunta número 45. ¿Cuál es de mayor tamaño? Los más grandes son los de Alaska. Un adulto macho pesa 2,3 kilos y tiene una envergadura de 1,8 metros. Las hembras pueden exceder los 7 kilogramos de peso y tener una envergadura de aproximadamente 2,5 metros. Aunque hoy en día no están en peligro, estuvieron amenazadas debido a la caza furtiva y al uso de pesticidas que contaminaban los peces que ingerían. Pregunta número 46. ¿Qué altura máxima puede medir un pico zapato? Los picos zapatos viven en humedales y pantanos del este y centro de África. Pueden permanecer inmóviles por horas enteras. Con su pico, que en promedio mide 19 centímetros, puede aplaudir para ahuyentar a los intrusos y atraer pareja. Se alimenta de peces como el bagre y la tilapia, además de serpientes, ranas, tortugas y crías de cocodrilos. Pregunta número 47. ¿Cuánto puede pesar el nido del pavo de Matorreal? Los nidos de estas aves de Oceanía son verdaderas incubadoras naturales. El pavo amontona hojas y materia vegetal para construirlo. Debido a un hongo que crece en las hojas acumuladas, éstas se van descomponiendo. En este proceso se genera calor, convirtiendo al nido en una incubadora natural. El pavo toma dicha temperatura con su pico o lengua, que deberá estar entre 30 y 35 grados. Pregunta número 48. ¿El color verde brillante pertenece al macho o la hembra? Puede alcanzar una longitud de 58 centímetros y un peso de hasta 1.2 kilogramos. El grasnido característico de la ana de real es propio de la hembra y puede llegar a ser escuchado a varios kilómetros a la redonda. Con esta llamada reclama a sus crías para que estén cerca de ella. Los pollos son casi independientes desde el primer día de nacer. Permanecerán cerca de su madre, aunque se alimentarán solos hasta que puedan volar. Pregunta número 49. ¿En qué océano habitan? Las hembras son más grandes, hasta un 45% más. Los machos tienen una gran bolsa roja situada en la garganta llamada bolsa gular que al inflarse parece un globo rojo. Es usado para atraer a las hembras durante la época de apareamiento. Son pilotos expertos gracias a la combinación de sus grandes alas y cuerpo ligero que les permite planear sin un gran esfuerzo sobre el mar. Pregunta número 50. ¿Cuál es la forma de su huevo? Posee una capa muscular en el estómago con placas corneas que le permite triturar grandes nueces. Macho y hembras se turnan para incubar el huevo durante dos semanas y media. Los padres alimentan al pequeño con leche de buche durante los tres primeros meses de vida. Viven en grupos y pasan gran parte del día buscando alimento. Música 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 Música